Antes de comenzar el video debo hacer una aclaración sobre el tema del que hablaremos hoy. Si tú perteneces a las fuerzas del orden, puede que este escalofón no coincida con tu corporación, ya que me guiaré mediante la policía de mi país, México, en base al artículo 80 y 81 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así que si tú eres de otro país, puede que esto sea bastante diferente a como lo conoces tú, o incluso sea bastante similar solo con un cambio en los nombres asignados a los puestos. Asimismo, incluso si eres de México, pero depende del estado y municipio, pueden existir diferencias a lo que mostraremos en este video, debido a las libertades o estados de necesidad de agregar o quitar rangos, así como cambiar el nombre, ya que los artículos antes mencionados son básicamente una guía, más que una tipificación obligatoria. Si te queda alguna duda que no consiga aclarar, puedes dejarla en los comentarios y yo lo leeré con gusto. Muchos pueden ver a la policía solo como una entidad de personas cruniforme, sin saber las responsabilidades y habilidades de los integrantes, existiendo diferentes rangos jerárquicos con los que se identifican entre elementos y que denotan más responsabilidad a la hora de elaborar. Y dichos niveles de poder y capacidad es lo que veremos el día de hoy. Hola a todos, yo soy Sierra, y el día de hoy examinaremos a detalle los rangos de la policía, basándonos en el modelo de la policía mexicana. Legalmente no es un rango dentro de ninguna corporación, pero cada prospecto elemento merece ser mencionado, ya que el camino a ser policía no es nada fácil. El deber de todo buen cadete de policía es acatar las órdenes de sus instructores, entrenar duro, estudiar más duro, y forjar un carácter inalienable para servir siempre con honor y justicia a la ciudadanía. Y si tú eres un cadete dentro de la academia de policía, bueno, guarda el celular hermano, no debes traer celular dentro de la academia. No ya, fuera de bromas, espero que pronto consigas tu objetivo, ya que muchas veces querrás renunciar, tus manos van a sangrar, pasarás días de hambre, cansancio extremo, sueño, calor y frío, pero mantente firme para conseguir ser un fuerte compañero. Durante esta etapa, el elemento en formación será entrenado físicamente y pasará por un infierno. Además de recibir toneladas de estudio jurídico penal. Será adiestrado para defensa personal tanto con las manos, bastones policiales, agentes químicos y armas de fuego. Aprenderá primeros auxilios básicos, técnicas de rescate urbano, radiocomunicación y quizá lo más cansado de todo. Aprender a realizar papelería. Porque sí, llenar hojas y hojas para informar de una detención realizada es la columna vertebral de cualquier corporación policial. Como su nombre lo indica, es el policía promedio, aquel que patrulla día y noche esperando llamadas de emergencia y atento a que no pasen cosas malas por la ciudad. La mayor obligación de este es realizar trabajo de prevención y vigilancia, arrestar a quien lo amerite y ayudar a la ciudadanía. Esos pueden estar distribuidos en diferentes zonas, ya sea en unidad, motocicleta, recorrido pedestre, que es caminar para la gente que no entendió, o estar en un punto fijo, y suele ser el primer contacto que tienen las personas a la hora de llamar a la policía. También se les puede conocer como tropa, ya que son muy numerosos y suelen estar patrullando en parejas. Sus capacidades sobre otros elementos son nulas, ya que los demás comparten su mismo rango o son superiores a él. Sin embargo, pueden dar instrucciones a los cadetes en caso de encontrarse en algún tipo de práctica o ser instructores de los mismos. Y depende de cada elemento por individual la eficacia que tengan en hacer su trabajo, así como acatar las órdenes de sus supervisores. El Sargento Tercero o Policía Tercero es el primer escalón de poder en las corporaciones, teniendo a su mando y disposición a un grupo de elementos que puede variar entre 3 a 10 aproximadamente, dependiendo del tamaño de su área designada por un mando superior. Vigilando que los policías de filas realicen bien su trabajo, garantizando el total apego al marco legal, y con un mayor conocimiento táctico y legal para auxiliar a algún elemento nuevo que pudiera tener dudas en cómo solucionar un problema o llenado de papelería. Al igual que los policías de filas o tropa, estos acompañan en el patrullaje y cumplen con las mismas funciones de prevención y vigilancia, efectuando arrestos y poniendo a disposición de la autoridad correspondiente. Su tiempo en la corporación les ha dado experiencia y gracias a ellos los elementos pueden aprender sin tener que pasar por las mismas situaciones, siendo líderes y motivando al personal todos los días. El sargento segundo o policía segundo es un puesto considerablemente más difícil de alcanzar que el puesto anterior. Son elementos con aproximadamente 10 o 15 años de experiencia en la corporación y su deber es supervisar y dar a conocer las órdenes de la superioridad arriba de este rango hacia los demás elementos. En este punto, el deber y la responsabilidad del sargento puede tener varias funciones, pero a grosso modo debe vigilar a los sargentos terceros, así como a los policías de filas para que realicen bien su trabajo apegado a derecho. Suelen contar aproximadamente con 30 a 50 policías a su mando, entre ellos sargentos terceros, y además como todo policía también cuentan con facultades para realizar detenciones y labores de prevención de delitos. Hemos llegado a un rango que se alcanza después de mucho tiempo y esfuerzo dentro de la corporación. El sargento o policía primero tiene a su cargo por lo general todo lo que se podría conocer como un turno en una zona específica de la ciudad y rondan aproximadamente los 40 o 60 policías a su cargo, entre ellos todos los rangos anteriores. Su deber es examinar las incidencias delictivas en la ciudad, los focos rojos y de alerta para distribuir las unidades, asignar recorridos y hacer que se enfoquen en los puntos de interés más peligrosos por la zona para evitar incidentes o poder controlarlos de una mejor manera. De igual manera y como veremos en cada puesto y los anteriores vistos, supervisan a aquellos con un rango menor a él, así como auxilian en caso de que algún elemento tenga dificultades con la resolución de una problemática o dudas al respecto de formatos y papelería necesaria. Otra facultad muy importante de estos es el saber en todo momento dónde se encuentran los elementos, esto ya sea utilizando comunicación vía radio o con dispositivos GPS, para lograr una respuesta rápida en caso de que cualquiera de ellos requiera apoyo de las mismas unidades por una situación peligrosa, por ejemplo. Uno de los puestos más codiciados dentro de la policía es el impresionante rango de su oficial, siendo alcanzado por muy pocos elementos que deben probar sus facultades para resolución de problemas, conocimientos jurídico-penales, conocimiento táctico-operativo y control de estrés en situaciones de alto riesgo. Estos mandos están encargados, por lo general, de toda un área en específico, como por ejemplo grupos especiales, área de trabajo administrativa y operativa, así como también varios turnos en una misma zona de la ciudad, rondando su personal entre los 40 hasta 150 elementos. Su trabajo requiere mucho sacrificio, ya que siempre que ocurra una situación relevante o de alto riesgo, estos se deben de activar para acudir a la misma, brindando su apoyo a aquellos elementos que llegaron antes que él, para sacar adelante un incidente peligroso sin problemas. En este punto su labor se dirige más hacia la coordinación que el patrullaje, pero es indispensable su cargo para mantener los elementos trabajando y motivados. Se podría decir que este es el rango táctico-operativo más alto al que un elemento puede aspirar a llegar. El oficial cuenta con todas las facultades anteriormente mencionadas, y su labor es indispensable para mantener funcionando a la corporación desde el interior, coordinando y apoyando a todos los elementos a su cargo, o en sí a todos los elementos de la corporación que no comparten su rango. Es aquel que mediante estadística y planificación encuentra y percibe las áreas de alto riesgo por la ciudad, se asegura con mano firme que los elementos cumplan con su deber, organiza reuniones con otros mandos, y baja las órdenes directamente desde mandos superiores y puestos gubernamentales hacia sus allegados. Podría decir que mantienen a la policía en movimiento, siendo líderes y empujando a cada elemento y a cada sargento a dar el 200% para lograr acabar con los problemas de delincuencia. Al ser personas importantes dentro de una dependencia policíaca, igualmente están resguardados por personal de seguridad, y ellos mismos están entrenados para repeler agresiones de personas armadas sin rechistar o dudar de ello. Son pocos los que alcanzan este prestigioso grado de poder, y aquellos que lo poseen merecen una gran admiración por su constancia y dedicación. En este punto haré un pequeño paréntesis, aclarando nuevamente que en México incluso estos rangos pueden tener nombres diferentes o no existir, depende de la corporación, y a continuación les dejaré una comparativa donde los primeros cuatro rangos que vimos no existen, y son sustituidos por otros nombres de rangos más altos, pero su función es la misma. Por lo que puestos como suboficial, oficial, subinspector, inspector, inspector en jefe, inspector general y diferentes puestos de comisario, pueden ser los mismos que ya nombré anteriormente, o los que seguirán durante el video pero con otra función u otro nombre. Prosigamos. El inspector general de seguridad, o también conocido como subdirector operativo, es aquel destinado a coordinar los movimientos y operativos de toda la corporación, así como mantener el contacto entre personal operativo en las calles y el personal administrativo en las oficinas. Supervisa que no haya problemas internos y que cada elemento cumpla con su trabajo al 100%. Más que un puesto operativo viene siendo el representante de la corporación en varios ámbitos políticos, así como en conferencias y busca el bienestar de sus elementos, pero igualmente es capaz de dar órdenes en un despliegue o situación que amerite su presencia. Este es un rango casi inalcanzable ya que solo hay uno de estos miembros a la vez, y lograr cumplir con los requisitos necesarios, así como la experiencia y conocimiento para lograrlo, es mucho más que complicado. Hemos llegado al puesto más alto al que puede aspirar todo policía. El comisario general, o director, meramente es un puesto administrativo, dirigido a mantener los vínculos con el gobierno para otorgar a la corporación las herramientas que estos necesiten, así como escuchar las quejas y demandas de la ciudadanía sobre la policía para mejorar a la misma, dando órdenes directas que descienden por el escalofón jerárquico hasta llegar a los policías de filas, para mejorar el patrullaje e indicar en qué deben centrar sus esfuerzos. Asimismo, planifican los horarios de trabajo y despliegues de operativos extraordinarios, asignando personal calificado para cada tipo de situación. Podríamos verlo como una persona al mando frente a un tablero de ajedrez enorme, quien debe tener conocimiento de qué clase de personal le es más útil en diferentes áreas operativas y administrativas para mejorar a la corporación y mantenerla funcionando, como también buscando mejoras tecnológicas y armamentistas para brindar a los elementos. Y como vimos en el puesto anterior, solo hay uno de estos al mismo tiempo. Por lo que alcanzar este puesto es casi imposible para la mayoría de los elementos que no se dejen la piel y el alma, mejorando como policías y llenándose de información y conocimiento. Un comisario tiene las vidas de todos sus elementos en sus manos y debe mantener el mecanismo de la corporación funcionando a pesar de los problemas y adversidades. Y esto sería todo por el video de hoy, espero que el contenido les haya parecido entretenido e informativo. Este video fue el que ganó la encuesta que levanté en Instagram acerca de qué tipo de video querían ver. Por eso recomiendo que me sigan en Instagram porque hago encuestas sobre lo que ustedes quieren ver y bueno, este video ganó en esta ocasión. Recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales para no perderte adelantos o encuestas relacionadas con los siguientes videos y suscríbete para no perderte nuevo contenido. Es gratis. ¡Hazlo! Yo soy Sierra y nos vemos.